¿Qué es la institución de Alberti? que el gobierno ha sabido entender y nosotros desde los clubes le damos el agradecimiento porque para nosotros como institución es muy importante, nosotros con este proyecto adelantamos 30, 50 años, nosotros por medios propios es muy difícil, no es que es algo increíble pero si somos realistas es algo que se complica, la situación está muy difícil y nada, agradecer al señor gobernador porque siempre ha estado a la altura de las circunstancias al señor intendente también que siempre nos ha apoyado de una u otra forma con el tema de los viajes y simplemente comentarles que nosotros tenemos una visión y una proyección a tres años de que queremos que el básquet de Mercedes llegue a jugar cosas importantes pero vamos paso por paso, así que desde ya esto es un paso muy grande que damos y nada, agradecer y vamos a poner de tanto mi grupo de trabajo como todo el club todo el apoyo y el énfasis para que el tema de las escuelas generativas sea un éxito como ya lo es desde ya muchas gracias a todos